Nacido en San Jorge, se trasladó en 1957 a Valencia, para formarse en la Escuela Industrial. Tiempo más tarde, viajó hasta Italia donde descubrió el cine y la interpretación. Trabajó como técnico en Chinecità, un gran estudio cinematográfico de Roma. Allí conocería, entre otros, a Pier Paolo Pasolini y Vittorio Gasman. En su regresó a su tierra natal, en 1980, fue contratado por la Sociedad Argentina de Electricidad y, poco después, de la mano de Rafa Gallard, se introdujo en el mundo del teatro. A partir de entonces participó en cortometrajes, series de televisión y cine. En la Comunidad Valenciana era conocido por su interpretación en el papel de alcalde en la serie televisiva de Canal 9, La Alquería Blanca. En el ámbito privado, Molina estuvo comprometido con las campañas a favor de la promoción lingüística. ¡Gracias! ¡Gracias!